Papá, dale Reve la cámara ¡Salude! Sí, porque así se lo maneja ¡Hola! ¿Mateo? Saluda No, no saluda Mateo ¿Quién es la más chiquita o el más chiquito de acá? No, Lucía ¿Lucía la más chiquita? ¡Luchi! ¿Vos sos la más chiquita? ¡No! ¿Quién sigue después de Lucía? Delfi ¿Quién sigue después de Delfi? Mateo Mateo ¿Y después? Zoe Zoe ¿Y después quién sigue? Lila ¿Lila? ¿O Valen? ¡Yo! Están todos ahí medio peleados Después Valen, después... No, yo primero porque yo así primero que Valen Bueno, vamos a tener que elegir una capitana Porque hay una persona que conoce mucho los escondites de esta casa Entonces va a pensar más rápido que ustedes porque ella sabe... Tal palabra secreta... Eh, pero yo sé tu casa Puede ser Lila ¿Pulgar? ¿Capitana? ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo sé! Cuando salí de acá... Había un conejo en la puerta Sí Me dejó una lista ¿Qué dices? Necesito un voluntario para leer Pero que lea bien Bueno, no sé Todos sabemos que lea bien ¿Qué es eso? Vamos primero por Lleja Vení, Lleja por acá Es que no sea largo ¿Javier? Lleja va a leer primero ¿Qué dice? Un kilo de papa Dos huevos blancos Tres papel Y género No, esa era la lista del supermercado Este era... Era ese Era ese Era ese ¿Qué dice? Cuatro ruedas Y acá... Rueda y... No sé, lea Ruedan 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 para donde ruedan Cuatro ruedas Ruedan para donde ruedan ¡El auto! ¿Vieron que está la capitana de acá? Vamos a ver para ese lado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos tú para allá! ¿Dónde? ¿A ver? ¿De abajo no está? ¡No! ¡A ver! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Mato! ¿Por adentro? ¿Está abierto? No Dejá por abajo No Pero puede ser que esté adentro ¿Será el auto de afuera? ¡Sí! Puede estar en tu auto ¿Adónde? ¡Qué desesperación! En el baúl ¿En el baúl? A ver Zoe Esperen que Zoe dijo en el baúl A ver Zoe ¿A ver si está en el baúl? Zoe dale, buscá Uy Zoe buscá Baúl No No Son re malos buscando estos pibes No, 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 no Permiso, permiso No puede irse Pará Yo sé No No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un huevo No Para la más chiquita Para la más chiquita Luchi Luchi Para Luchi El primer huevo Tiene un papel A ver ¿Qué? ¿Qué es eso? A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cerramos puerta el auto ¿Qué dice el papel? Guaaaaa Chorizo loco ¿Qué? No escuché nada Pará Pará Silencio Silencio Carne asada, chorizo loco En la parrilla ¿Qué es eso? En la parrilla Esperen ¿Dónde estaba? Ni sabemos dónde estaba Estaba acá Estaba acá Estaba acá abajo ¿Ahí estaba? Sí A ver, veamos el papel ¡Clauso! ¿Y ahora? El papel ¡Ay, qué nervios! Aurora Está temblando, Aurora A ver Aurora No, ese ya está Cambiemos un lector A ver un lector acá A ver ¿Ese hueito para quién es? ¿Para Delphi? Uy, sí No, no, no Espere un Delphi Despacito, despacito Ahí está Delphi ¡Esa! ¡A ver Delphi, ese hueón! ¡Ey! ¡Qué chulo tiene que ver! ¡Malen! ¡Malen! Silencio, silencio No leas todavía No leas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Chicas vengan acá! A ver Fuerte ¡Huerte! ¡Hojas secas! ¡Pasto seco! ¿Qué es eso? ¡Hojas secas! ¡Ponte por el pasto! ¡Allá no hay pasto seco también! ¿Acá revisaron a alguien? Zoe, ¿revisaste acá? ¡Sí! No hay nada por ahí abajo? No No ¿Y acá? Tampoco No ¡Ey! ¡Apa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pasto! ¿Quién es la otra menor? ¡Ay! ¡Matu! ¡Matu! ¡Para Matu! ¡Matu vení! ¡Tu guapito! ¡Ey! ¡Llegó tu momento! ¡Quiero leer! ¡Quiero leer! ¡Vate! ¡Arale Lila! ¡Lila! Cerco verde, el más alto de los cercos A ver Cerco verde Acá ¿Este es el más alto? ¿Allá no hay cerco verde alto? ¿Allá? Acerca de lo de... Ah, esto cubre cerco, chicos Ustedes no saben nada ¡Eso es! ¡Ah! ¡No, no! ¡No! ¡Vale! Mano se tiró un clavado ¡Lila! ¡Ese es para vos! ¿Ese es para vos? ¿Ese es para vos? ¿Ese es para mí? ¿Ese es para quién es? ¡Soe! ¡Vamos! ¡Soe! ¡Un aplausoú! ¡Un aplausooooo! 7 pasos desde la pileta, 7 pasos desde la pileta, que pileta, es la pileta, no a 7 pasos de la pileta cuidado con las espinas, que hay espinas no lo agarre, ¿lo encontraste? esperá que hay pinche, que te lo saco yo ¿y ese para quién es? para Lila no, no, Lila la capitana, Lila la para lo último ah, para el más grande valen, valen valen Auri, Auri ahora si es la más chica no, Auri lee, Auri lee yo leo, yo leo a ver, a ver flor con aroma, flor blanca, muy cerca vamos Luchi veni porque me gustan los colchis ¿en serio? a mi también me gustan ¿me vas a convidar? vamos Luchi ah bueno la capitana la capitana, capitana veni ¿cuantas flores tenemos en casa? la flor de mamá y es jamines blanco chicos pará Auri, te vas a matar esperan a los chicos 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 no los busquen acá, acá 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 esta flor es blanca? alrededor ahora no tiene flores pero que es un jazmín si bueno, busquen alrededor ya ¿dónde? 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 ¿ahí en esa cueva? donde se metió Zoe acá no hay nada y pero... a ver, yo busco fíjense vamos Lila ten la encuesta acá ¿dónde está? ¡Dale Delfi! ¿dó está el jazmín? este a ver, fíjate vos Lila lo siento no hay nada colgado miren muy bien Lila ahí va y Alen yo ahí a ver yo? yo encuentro un perrito ¿quién? sí ¿mato quién es? blanco y redondo como una maceta blanco y redondo como una maceta un poco de una o sea no es una maceta el balde puede ser ya esta? no tenia papel ese? yo ya no vi! que decía? como lo bajamos? con la escalera que dice ella? a ver que decía Lila me protege de la lluvia cuando duermo el techo? el techo, ya hay uno quien sube? yo, yo, yo fuerza vale, pero que sube una niña que suba Lila la capitana la capitana la capitana ya la voy a subir como se sulla trepando la umbradaña jajaja yo te tengo hija ahí esta tengo, porque la tengo que tener asi si mira, mira esto llegas hija? a ver nooooo nooooo carajo Tengo miedo Bajá, bajá despacito Si, ahí te lo tiene el primo Muy bien Lila Un pulgar por arriba Un aplauso Oh my god Suscribanse a nuestro canal Espero que les guste Suscribanse a nuestro canal Y denle muchos likes Chao Para que todos sepan que hay un huevo de pascua Muy bien Denle like